¿Habéis visto las diferencias? ¿No? Venga, va, repetimos. Así es. En el siglo XXI la igualdad en el deporte es aún una realidad todavía muy lejana. Por eso, desde la Comisión de Igualdad de Lampa de Salgrúa queremos crear la Semana de Deporte en la Igualdad en todos los colegios de Vitoria. La equidad entre hombres y mujeres es una meta a alcanzar. Es por eso que os pido que a partir del 8 de noviembre votéis nuestro Vetus para crear una actividad en nuestros colegios y que nuestros niños, las generaciones futuras, entiendan que el deporte es para todos.